...disley que lleva a la pantalla grande el caso real de una indígena, Pocahontas, que sin embargo cambia la historia y la adapta para hacerla de una forma interesante o conmovedora. Pues recuerda usted el caso de esta mujer indígena que conoce a un anglosajón que llega a visitar su tierra, de quien se enamora, ella pues entra en duda respecto a si seguirlo o no, se enamora pues, y busca pedir consejo, alguna orientación, y piensa que quien puede orientarle, ayudarle a comprender pues qué hacer, pues es su abuela, nada más que aquí el problema es que su abuela ya había muerto. Para ella no es un problema porque sucede que bajo esa cosmovisión indígena también la reencarnación está presente, y es que se dirige al bosque y buscando a su abuela la encuentra a defecto, pero en la figura de un árbol, de un sauce. Entra en contacto con ella, platica, le cuenta pues cuál es su pesar, su preocupación, pues su situación de amor, y ella, la abuela, repito, en forma de árbol, de sauce, le habla, se le ven los ojos, la boca, y ella le da una recomendación y es seguir a su corazón, hacer caso a ese amor que tiene por este hombre, y también le pide seguir el consejo de los espíritus de la naturaleza. Yo me quedé con esta última parte, me causó mucha curiosidad cuando lo escuché, y pues me puse a investigar más acerca de esto de espíritus de la naturaleza, y me encuentro con la sorpresa, leyendo por allí algunos libros de ocultismo, que esta referencia se refiere como tal a los duendes, a las hadas, a los gnomos, a las hadas, a las sirenas, a estos seres aparentemente mitológicos, inofensivos, incluso buenos o bondadosos. Sin embargo, en el apartado que se refiere al tema, justamente de estos seres espirituales mágicos, de los que platicaré, y de los que Walt Disney, bueno, ha hecho una apología, en fin, ha exaltado, le voy a platicar algo que le va a sorprender respecto al tema, que es algo que me parece valer la pena considerar respecto a estos seres aparentemente inofensivos o mágicos. Lo que va a escuchar le va a sorprender. En fin, para cumplir este punto, el tema de la reencarnación, pues, es importante para el intuismo, para la cosmovisión, pues, oriente, pero como usted escuchó al principio, también lo es para el mundo del ocultismo.